¿Qué es la Comisión de Condiciones de Trabajo? Por última vez este lunes pasado y la próxima reunión se va a llevar a cabo el día 13. Hubo un avance en el trabajo de esta comisión sobre las titularizaciones de cargos pendientes, un tema que había planteado UPCN en la titularización en adultos, se avanzó en eso y también pudimos lograr algo de otro tema que también habíamos planteado con respecto a los titulares interinos y la aptitud psicofísica que planteamos, no solo UPCN sino el conjunto de todos los gremios, que aquellos titulares interinos que aún no han logrado cumplir los requisitos de aptitud psicofísica por distintas circunstancias pero que cuando habían ingresado tenían las condiciones sean titularizados porque esta solicitud es en el momento del ingreso. Estamos titularizando compañeros que a lo mejor hace 6 años o más que están trabajando y tal vez adquirieron algunas enfermedades laborales y hoy eso significa un impedimento para lograr su titularización. En esto se avanzó y creemos que vamos a tener una respuesta positiva en la próxima reunión del día 13. También estamos trabajando activamente para que se lleve a cabo las elecciones de los representantes tanto de Tribunal Central como descentralizados y ese es un tema que vamos a seguir trabajando en esta comisión en la próxima reunión. Si ustedes quieren ver la agenda que nosotros habíamos planteado para esta comisión pueden consultar en forma permanente en la página en la información del sector docente. El día de mañana se va a reunir la comisión de salud laboral donde también tenemos varios temas planteados y uno de los principales que creo que es de interés general porque en el sector nuestro mayoritariamente está compuesto por compañeros del sector femenino es la ampliación del régimen de licencia por maternidad y también el de paternidad que venimos planteándolo hace dos años y parece que vamos a tener una respuesta positiva por las fundamentaciones que planteamos basándonos fundamentalmente en opiniones de la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente con respecto a la comisión salarial que es la que interesa a todos porque les toca a todos, en este sentido más allá de lo que transmiten los medios queremos dejar aclarado que la próxima reunión que se va a llevar a cabo el día viernes es una reunión técnica de trabajo donde todavía no estamos evaluando ni ha llegado ninguna propuesta ni la estamos evaluando ni discutiendo. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros del sector docente es que la referencia a nivel nacional es importante que esté fijada por lo tanto es muy probable que no avancemos en una propuesta salarial terminal o firme hasta que no se cierre la pauta nacional. Esto quiere decir que si bien el próximo viernes tenemos una reunión vamos a seguir trabajando y no se van a cerrar ningún tipo de número y con respecto a esto vuelvo a reiterar lo que dije en otras notas que a propuesta de UPCN y con el acompañamiento del resto de las organizaciones estamos evaluando la manera de otorgar el mejor aumento posible sin que esto esté afectado por retenciones de impuesto a las ganancias. De la misma manera habíamos hecho un trabajo que se modificó a partir de que se aumentó el mínimo y todas las organizaciones gremiales incluida la nuestra estamos poniéndonos a tono para la reunión del viernes que vuelvo a decir va a ser una reunión de trabajo. Yo creo para no acompañar tal vez con angustia o preocupación a algunos compañeros transmitida por los medios de difusión públicos no generen, no sigan números hasta la semana próxima cuando menos donde vamos a tener una aproximación más acertada lo que va a ser la oferta de aumento salarial que propone el Ejecutivo. En ese momento se la transmitiremos, lo discutiremos y veremos cómo impacta a los compañeros en los distintos cargos y con la distinta antigüedad. Tengamos en cuenta que en nuestro sector el promedio de antigüedad que están percibiendo los docentes ronda el 70% así que siempre de las ofertas que se pueden transmitir uno tiene que evaluar que más allá que la oferta va a ser seguramente sobre el básico esto va a impactar de forma distinta o discriminada en muchos compañeros y lo que vamos a hacer siempre hincapié nosotros en respetar la pirámide salarial pero esto sin descuidar los compañeros que menos perciben es decir que vamos a pretender, como lo venimos haciendo aumentar el sueldo básico pero también mejorar el sueldo garantizado. Espero que nos sigan por este medio, que sigan informándose y desde realmente dentro de lo que es la paritaria y no a través de solamente opiniones de informadores que tal vez no están participando activamente. Desde ya, gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.